Construcción de la cancha comunitaria Sí, eso es gracias al señor presidente del GAD Parroquial de la Asunción Esa obrita él nos ha ayudado bastante conjuntamente con toda la comunidad hemos trabajado, eso es una minga de toda la gente del Corazón de Lentas y el Comité de Promejoras, eso ya tiene escrituras, claro constan al municipio pero bueno yo creo que el municipio nunca va a llevar, ojalá un mes más bueno tal vez por este carnaval se demorará un poquito más pero en un mes más el señor presidente nos ha prometido que ya quedará con los arcos, pintada la cancha, unos reflectores Mantenimiento vial Bueno, en primer lugar hemos comenzado con el bacheo de las vías lo que es trozana, todo de lo que es del Corazón de Lentas se ha empezado con los bacheos con un presupuesto que teníamos de 9.300 dólares pero se ha dado servicio casi a todo lo que es Corazón de Lentas Construcción del Muro de Contención Era de suma urgencia, como usted sabía aquí ya hubo accidentes, hubo muertes entonces vea lo que hemos logrado trabajando conjuntamente con las autoridades lo que es el municipio, lo que es el señor presidente de la Junta Parroquial lo que es el doctor Yacu Pérez, nos ha apoyado mucho todos ellos, estoy muy agradecida con sus autoridades porque nos han colaborado bastante Este muro era muy importante porque estaba la vía muy estrecha hubo un accidente, entonces eso se necesitaba hacer ya lo más pronto posible entonces gracias a las autoridades, a la señora presidenta del Comité de Promejoras y a todos los que le han apoyado a ella para hacer el muro el terreno es bien productivo, sale frutas y hay bastante gente que camina por aquí Para complementar este trabajo Nosotros pediríamos que si con la buena voluntad de ellos nos puedan hacer un pasamano porque está así el muro, así no hay ninguna señalización entonces pediríamos eso que si nos pueden poner el pasamano para que haya mayor protección Nuevo requerimiento Sí, también quería aquí pedirle al señor alcalde o al señor prefecto también si nos puede colaborar pensamos construir, aquí tenemos un terreno municipal que nos dieron para el sector entonces aquí lo que pensamos hacer en esto es hacer las oficinas para que tengan una casita donde hacer las reuniones de ellos, lo que es del agua potable llamado a la unidad comunitaria Dios es lo que nos ha puesto para que trabajemos conjuntamente, estamos muy unidos yo agradezco a mi comunidad lo que es corazón de lenta no puedo decir tal persona no ha colaborado de una u otra manera nos han colaborado conjuntamente toda la comunidad para mí es un buen paso que hemos dado porque en la unión está más que las obras www.achiras.net.es el portal de Girón